Si ves una medusa, recuerda que no ataca. Simplemente tienes que alejarte de ella para evitar cualquier tipo de contacto o roce. También puedes generar algún tipo de corriente con el agua y ella sola se desplazará. En caso de que haya picadura, no te apliques agua dulce, no te frotes con arena ni te rasques. Lo que debes de hacer es acudir al personal socorrista más cercano y te atenderá. Tampoco saques las medusas fuera del agua. Una vez incluso fuera y enterradas, pueden causar algún tipo de reacción urticante. Además, privas de su alimento a una especie protegida como lo son las tortugas. En el caso de pisar accidentalmente un erizo o pez araña, debemos acudir al puesto de socorro más cercano. Si no se dispone de este servicio, debemos introducir la zona afectada en arena o agua caliente para paliar el dolor y posteriormente acudir a un centro de salud. Recuerda no sacar los animales fuera del mar. Somos las personas quienes invadimos su hábitat natural. Por lo tanto, esquívalos. Para evitar los golpes de calor, no olvides la gorra, la sombrilla, beber agua y no te expongas al sol en las horas de más calor. Algunos de los síntomas del golpe de calor son mareo, náuseas y vómitos, dolor de cabeza y respiración acelerada. Si notas o sientes alguno de estos síntomas, sal del agua, pide ayuda, ponte a la sombra y túmbate también. Infórmate acerca de tu tipo de piel para así utilizar el protector adecuado para ella. De esta forma evitarás las quemaduras, los melanomas o cualquier tipo de reacción urticaria. Evita siempre la exposición solar en las horas centrales del día. Y échate crema periódicamente según las indicaciones del fabricante. Cuando se termine la crema, recuerda tirar siempre el envase al contenedor amarillo. Recuerda proteger tus ojos con gafas solares que cubran el 100% de la radiación ultravioleta y la luz azul. Consulta e infórmate en tu óptica más cercana. Recordar tomar comidas ligeras y frescas evitando las comidas copiosas. Se recomienda entrar al agua mojándose primero las muñecas y luego la nuca para evitar esos cambios bruscos de temperatura. Ante cualquier síntoma de malestar, sal del agua rápidamente y busca al personal socorrista más cercano. La bandera roja no siempre indica un gran oleaje. Puede estar puesta por otros motivos, como corrientes o contaminación. Pregunta al puesto de socorro más cercano. Recuerda siempre que la bandera roja indica prohibido el baño. Si vas a pasar el día en la playa, no olvides la fruta y el agua, pero tampoco olvides los envases reutilizables, ya que con ello minimizarás los residuos marinos. Cambiar el plástico por materiales libres de sustancias tóxicas, como por ejemplo el acero inoxidable. Los plásticos que nos olvidamos en la playa se van rompiendo por la exposición al sol y se van transformando en los famosos microplásticos. Estos trocitos son ingeridos por los peces que nos comemos. Las sustancias que contienen los plásticos pueden provocar enfermedades cancerígenas, alteraciones del sistema endocrino y un largo etcétera. Además, estos fragmentos de plásticos a veces adoptan formas punzantes que pueden provocar cortes y heridas. Recuerda llevarte contigo la basura que generes. Somos lo que comemos, no seas plástico. El aumento de plásticos afecta en la fauna que vive en él. No colabores con la extinción de especies. Recuerda tirar los residuos en los contenedores correspondientes. Y recuerda también la regla de las tres R's. Reduce, reutiliza y recicla. Si no puedes evitar el uso de los plásticos, fíjate en sus pictogramas, los que tienen el número 1 PET. Los pictogramas los puedes encontrar en la base de la botella. Recíclalos en el contenedor amarillo, ya que estos pueden ser menos tóxicos y además pueden ser utilizables y transformables. En textiles para bolsas, lonas, velas náuticas, cuerdas e hilos.